Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, especial, tremendo lo que le ha pasado a Jorge Javier Vázquez Atentos porque ha hecho un blog de lecturas confirmando una de sus grandes pérdidas, la muerte de Lima, de su galga La que digamos más quería, dice nos ha dejado para el arrastre, dice el jueves por la noche se nos fue Lima, Lima era la mía, mi galga Fue la primera que adoptamos en común P. y yo, antes vino Cártago pero P. no estaba ahí y andábamos en una de nuestras múltiples idas y venidas Ya sabéis que su relación siempre fue muy extraña, más de amistad intensa que de novios y bueno ahora P. trabaja como criado de él, que es la realidad Y dice, la marcha de Lima nos ha impactado después de 12 años con nosotros, nos ha dejado un poco para el arrastre Y escribo en plural porque P. y yo seguimos juntos pero de otra manera, y Lima sigue estando con los otros pero también de otra manera Prefiero pensarlo así, llega una edad que todo sirve para seguir levantándote, dice, ¿no? Él hablaba de que Lima ha estado siempre muy pendiente de él, que cuando estuvo malito del ictus hacía señales, que siempre estuvo muy tristona cuando veía que él estaba mal Que él esperaba en su puerta, que subía y bajaba las escaleras con miedo pero que siempre quería estar con Jorge Javier Que muchas veces cuando se iba de viaje se ponía muy triste y también que ya llevaba llevándola al veterinario muchas veces Que era muy feliz porque el veterinario era muy guapo, según palabras en su blog, ¿no? Pero que estaba muy triste también él cuando se descubrió que el veterinario tenía novia Y que una vez fue allí en una urgencia, todo maquillado y peinado porque tiene un reportaje Y que el veterinario le miró mal, o sea, hablando en estos temas tan serios de estas chuminadas Pero sí, lo ha hecho Y luego también habla de lo mal y lo triste que quedó cuando se fue Dice que lo acarició, diciéndole guapa, volví a acariciarle la cabecita hasta que en un momento escuché que ella no estaba Y aparentemente todo acabó, cuando aparece la muerte todo a su alrededor se convierte en ruido En casa el silencio se hace muy espeso, casi oscuro Enciendo la tele sin sonido porque me parece que las palabras profanan el dolor Me duelen los ojos, 12 años juntos Lima, 12 años que se dice pronto A lo largo de este tiempo me he separado, he querido ser actor, cantante y a veces escritor Y era presentador, pero ahora por encima de todas las cosas lo más importante de todo es que ya no estás Y vuelvo una y otra vez a esa hermosa canción del Cuarteto de Nos que descubrí este verano Yo ya no sé qué hacer conmigo, es que todo esto le ha venido en una mala época Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y nos vemos esta noche de directo a las 9 Chao, chao, chao Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme visita mis directos y mis videodiarios Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!